... Buenas noches Sammy, buenas noches Andrópolis KLS, qué onda, qué onda, hola Buenas noches, damas y caballeros cómo están, cuéntame qué tal ha sido su día hoy, eh, todo bien, todo correcto Andrópolis, Andrópolis Seguimos Muy bien, espérate ¿Qué cojones fue eso? Rápido, antes de que el puente... Hecho, niño, bajo el palozoido ¿Cuándo estamos ahí? ¿Qué cojones fue eso? ¡Vamos! ¿Qué cojones fue eso? Rápido, antes de que el puente caiga ¿Cuándo hay esto? ¡Ah, para acá ahí! ¿Por qué no me dice Padre? ¿Madre, tengo que ir? Ya, para arriba, no para arriba Ya no se puede donde hay Ya no se puede donde hay ¿indi? ¿Cuándo hay que ir? No se puede, no se puede ¿Acabó? No se puede. Vamos No, que lo digas aquí Jajaja Verón de un rato ¿Tienes que haber visto? Yo sé Yo sé Como dos músicas de la tuya No, 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 no ¡Suscríbete! Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? ¡Suscríbete! 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 Hola Andrés Gamer ¿Qué tal? Tranquilo no va a pasar a esta vaina ah si yo yo Ay, verga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Chamborio. Buen trabajo, Renko. Por fin. Buen trabajo, Renko. Buen trabajo, Renko. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Voy a buscar algo para abrir la puerta. Gracias. 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 Renko. Espero que estés bien. Perdí tu señal unos segundos. He logrado contactar con el Dr. Barisov. El Capitán Renko debe haber experimentado otra anomalía temporal. Probablemente por la bomba de E-99. La inmersión en el puerto puede haberla vuelto inestable. Así que el carguero está en el fondo del puerto. ¿Y ahora qué hacemos? Es simple. Renko puede usar el DMT. Capitán, hay una plataforma de amplificación dañada en el puerto. Repare las pilas de energía que tiene debajo y podrá reflotar el Pearl. No confies en mí. No confies en mí. No confies en el entorno. No confies en mí. No confies en mí. No confies en el escritón. No confies en el escritpon. Aplificación del MT 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 Que fácil ¡Gracias! 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 Poder la potera de carga trasera. Puso por aquí un momento. No me deja. No. ¡Gracias! ... ... ... ... ... Gracias. 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 Debes salir del barco con la bomba lo más rápido posible. No se no para aquí. Gracias. 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 Capitán Renko. Gracias. Gracias. La bomba. Es 99, ya conseguimos la bomba. No. 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 No quiso escucharme. Se empeñó en distraer a los soldados para que usted escapara con la bomba de E-99. Recibió un disparo cuando el barco empezó a hundirse. Katrin ha muerto. Pero no podemos permitir que su sacrificio sea en vano. Debemos lograr detener a Dimitiev. Ok. Por desgracia, la bomba que ha hallado no está bien cargada. Va a tener que ir usted al horno. Una zona de las factorías en la que hay... O se supone que había algo que vamos a necesitar. Sea rápido, capitán. Dimitiev está muy cerca. Por favor, tiene que ir. Vamos, capitán. Debería ir hacia el horno. Hacia... Hacia el horno. Debería ir hacia el horno. ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! Por el otro lado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! para aportar el niño ¡Gracias! 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 Los túneles de mantenimiento se usaron como depósito para los cadáveres infectados. No va a ser fácil. ¡Gracias! 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 Están consumiendo cadáveres. Casi no empezamos a arreglar el desastre. No me importan demasiado los muertos. Me preocupan más los que han cambiado. No sé cuánto más podrían. La singularidad explotó hace dos días y desde entonces no he descansado. Unos cuantos médicos abrieron una zona de selección en los túneles Pero por mucha gente que atendamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 A ver, unos por allá... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es muy eléctrica esta... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Maldá es un poco! ¡Vale! Mira este sabor cote... ¡P hostia! No vas a partir. ¡Suscríbete al canal! Pero han pasado tres días, no va a volver, y yo no puedo moverme sin ella. Ahí quedó. Bueno, amigo, lo siento por ti. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.